y seguimos con la física aunque sea por este vídeo más y vamos a hablar de la energía del punto cero o la energía del vacío y la posibilidad de obtener energía libre y limitada y de una forma que si no nos lo cuentan no nos podríamos imaginar nunca y tiene que ver con la física cuántica bueno y vamos a hablar de la energía de punto cero explicado en palabras para gente de a pie no es decir esto si lo escucha un físico o alguien que entiende mucho del tema hasta se puede llegar a reír porque lo vamos a hacer a un nivel bastante básico para que lo entendamos todos así que bueno si hay algún físico o algo lo podrá entender mucho mejor y sabrá disculpar la forma quizás didáctica en la que lo voy a contar porque lo tuve que traspasar digamos a un lenguaje para poder entenderlo porque no soy física este y así lo voy a transmitir porque es simplemente para que nos enteremos de que se habla cuando hablan de energía de punto cero y se habla del vacío y vacío uno normalmente entendería que es donde no hay nada es lo que se supone no donde no hay nada pero para la física no es así para la física el vacío está ausente de materia pero es el medio por donde se transmiten las ondas electromagnéticas como la luz entonces no hay materia pero hay energía en el siglo 20 aparece la mecánica cuántica que trata de las cosas que pasan a un nivel muy pero muy pequeñito y aparece el principio de la incertidumbre que dice que es imposible saber la posición y la velocidad de una partícula en forma simultánea la incertidumbre mínima que puede haber nos da un número que se llama constante de planck conocido como h y que corresponde a una medida de energía conocida como cuánto que es muy muy pequeñita como todo lo que lo que tiene que ver con lo cuántico esta pequeña incertidumbre también existe al medir el tiempo y la energía y nos lleva al concepto de energía de punto cero o energía del vacío qué es la energía que queda cuando sacamos toda la energía posible de un sistema toda la posible y de ahí viene el principio de incertidumbre como hay una incertidumbre mínima que es imposible eliminar es imposible que quede en cero siempre habrá una energía ínfima pero no es cero es una energía remanente y eso produce varios fenómenos esto nos lleva a ver que hay ciertos efectos por es la existencia de esta energía ínfima porque si hay suficiente energía pueden aparecer partículas de esa aparente nada que es ese vacío que no es cero pueden aparecer estas partículas entonces de este vacío emanan continuamente perturbaciones electromagnéticas y de todo tipo pero de muy corto alcance y por poquísimo tiempo el tema es extraer esa energía remanente para aprovecharla para la propulsión de pequeñas máquinas y luego llevarlo a una escala superior y usarlo para por ejemplo el alumbrado público es decir empezar con pequeñas cosas pequeñas máquinas para luego ir a algo más grande que es como cuando en el vídeo anterior hablábamos de la propulsión electro gravítica todo destinado digamos a la propulsión de naves básicamente es lo que más importa o lo que más les importa a los militares que llevan a cabo estos estudios y lo más importante de todo esto es que esta energía así obtenida es inagotable porque partimos del hecho de que tenemos un vacío que no es tal como nosotros lo conocemos sino que hay una pequeña energía remanente que es inagotable siempre está ese remanente y por lo tanto siempre es el remanente de energía empieza a provocar o a producir partículas de dónde salen esas perturbaciones electromagnéticas que se pueden extraer y aprovechar y al aprovecharla se pueden usar para cosas puntuales como es la propulsión y después bueno ir utilizándolo en diferentes cosas entonces lo importante de esto es la energía que es limpia es inagotable que parte de un concepto que nunca se utiliza digamos y que es esto del vacío la energía del vacío esa energía que está en ese vacío digamos que es muy chiquita qué tiene un corto alcance que dura poco tiempo en un principio pero que se puede llevar a escalas superiores entonces esto es cuando se habla de la energía de punto cero se refieren a esto y sobre todo cuando se están buscando alternativas de energía inagotable de energía libre eso es cuando se habla de energía libre es decir es prácticamente es gratis digamos no produce alteraciones en el ambiente es limpia y son cosas que permanecen ocultas por supuesto porque a las grandes empresas no les conviene al menos por ahora pero que en un futuro quizás si les convenga entonces ahí si tengamos energías de este tipo para todos mientras no les convenga va a seguir estando oculto y bueno también es cierto que no sabemos en qué punto de desarrollo está esto sí que han experimentado por supuesto y que han logrado cosas si han llegado a una escala muy grande es lo que no se sabe porque son parte de estos proyectos ocultos y de estas cuestiones por las cuales tesla pasó digamos a la historia pero también sus hallazgos quedaron ahí quedaron clasificados y se pasó a otro tipo de energía ya lo veremos cuando hablemos de tesla pero tiene que ver con todo esto con todos estos tirayas flojes con estas cosas que ocultan con cosas que nos pueden ser muy útiles a la población en general pero no a las empresas hasta que así sea porque en algún momento si les va a convenir entonces bueno mientras esperamos a que lleguen al uso masivo de este tipo de energía libre vamos viendo ya como lo conocen lo súper conocen han experimentado y y bueno nos vamos familiarizando con qué es en este caso la energía de punto cero la energía del vacío llegará el día en que eso se pueda utilizar para la vida cotidiana bueno será cuestión de esperar por el momento estamos solamente en eso en la antesala sabemos que existe sabemos cómo se produce pero bueno habrá que ver si lo van a usar para algo que no sea solamente militar porque seguramente para cuestiones militares en algunas cosas las deben estar usando pero bueno estas son las cosas que mantienen ocultas y vamos a ver en el próximo vídeo cuando hablemos de la muerte de nikola tesla porque la vida ya todo el mundo más o menos la conoce pero hay algo muy particular con su muerte y qué pasó con todos sus inventos